En tierra lejana conocí a una bella mujer Paraguaya, me quedé prendado y mi corazón sintió en su latir El amor que loco llamó a su puerta aña en la distancia Y así fue que un día decidimos juntos por siempre seguir Me habló de misiones con tanta dulzura y tanta añoranza San Juan San Ignacio de Villa Florida y de un río azul Llena de nostalgia y alguna perdida lágrima bañada Tu rostro bonito recordando al pueblo que la dio nacer Luego está la patria que me diera vida me puse en camino Y a misiones fui para conocer la tierra del sur Corazón chaqueño, vibrante de anhelo con guitarra en mano A cantar estuve a esa linda gente que allí conocí Pasé por la villa que tu mismo nombre define su encargo Florida y hermosa regala en su seno por el río azul A San Juan le digo gracias en mi canto con toda mi alma Porque allí ha nacido la que hoy es dueña de mi corazón Pam Ignacio Alegre recibe al viajante con todo el cariño Parador, Tiringo, Mosquita, Cansacio, Podón, Perere Y Santa María la ciudad que augura un feliz mañana Luego a San Fernando, luego a San Fernando Luego a San Fernando y en los de carrera hoy con la verdad Parpa Puporame, Valdés va tejiendo bellas melodías Por Ajeño y Bupé, Porca Paraguaya, Ñame Mbobé Misiones querida, que llevo en mi mente hoy en la distancia Por eso te canto y digo que tu eres la perla del sur Con vivo me tienes, desde aquel instante que te he conocido Tierra paraguaya, histórica es tirpe alma guaraní